Estamos de nuevo en nuestro bar, dejamos un poco de lado la actualidad y nos metemos en una sección a la que he de confesar que le tengo especial cariño. Vamos a verlo, es Lanzadera. Pues lo han visto, son jóvenes, son emprendedores y luchan día a día para cumplir un objetivo y un sueño en forma de empresa y de proyecto. Hablamos de Lanzadera. Con nosotros su director de proyectos, Miguel Milian, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a Eno Carmen Gol con su proyecto BUOC, bienvenido también. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que es Lanzadera. 160 proyectos, este año 40 nuevos inician el curso. Cuéntanos un poco, Miguel, cómo trabajáis allí con ellos que luchan día a día. Eso es. Nosotros al final formamos parte de lo que llamamos Marina de Empresas, que está formado por lo que es EDEM, la Universidad para Empresarios, lo que es Lanzadera, que es la incubadora y aceleradora de empresas, y lo que es Angels, que es el fondo de inversión. Nosotros desde Lanzadera apoyamos a emprendedores como Enoch, que tienen una idea, que tienen un prototipo, que quieren lanzar a mercado, y también apoyamos a emprendedores que tienen ya una empresa creada y lo que quieren es vender, aumentar las ventas y crecer de manera exponencial. ¿Y cómo funciona? Yo, por ejemplo, tengo una idea, tengo un proyecto, voy a Lanzadera, lo cuento o cuéntame un poco cómo funciona, porque voy un poco perdida. Nosotros abrimos ventanas cada tres meses, puedes aplicar a nuestros programas y puedes hacerlo de manera online, a través de lanzadera.es, puedes presentar tu idea y luego nuestro equipo la analiza. Pasas un proceso de selección y en caso de ser seleccionado, en tan solo tres meses puedes estar ya sentado en nuestras instalaciones desarrollando tu proyecto con nosotros. ¿Cómo es trabajar cada día con gente como Enoch, por ejemplo, que lo tenemos hoy aquí? Claro, pues para mí es todo un placer, porque tanto Enoch como los emprendedores que llegan a Lanzadera son gente con mucha energía, con muchas ganas, muy creativa, y aprendes muchísimo de ellos. Además te enchufan una energía cada día que da gusto levantarse por las mañanas para ir a trabajar. ¿Es un orgullo luego ver alguno de estos proyectos cómo triunfan? Por supuesto, nos encanta ayudar a emprendedores que están empezando con una idea con papel, ver cómo crecen, ver cómo consiguen sus primeros clientes y ver cómo alcanzan el éxito. También es cierto que no todos lo consiguen y hay también un porcentaje de fracaso que es parte de este juego. Yo a Enoch lo conocí en una entrevista para los informativos, la verdad que me cautivó tu proyecto, cuéntanos un poco, ¿son unos cascos que tienen? Pues bueno, estos cascos se convierten en altavoces, y ¿cómo lo hacemos? Simplemente giramos hacia afuera y ahora se activa el altavoz. ¿Lo conectas al móvil? Sí, al móvil o cualquier dispositivo que tenga bluetooth, y ponemos la música. ¿Y se escucha por los cascos? Entonces, podemos pasar la canción si queremos, por aquí. Y Enoch, ¿cómo surge esta idea? Todos tenemos cascos. Pues mira, la idea nació de hace más de 20 años, si te digo la verdad. ¿Ya hace 20 años? Sí, porque era un apasionado de la música, de los equipos de música, me pasaba horas, que si mira el sonido este que viene por el lado derecho o el lado izquierdo, podía pasarme horas comprobando los cables, etcétera, etcétera. Era un poco friquillo de los equipos de música. Y siempre pensé, ¿por qué no crear un auricular que se convierte en altavoz? Llevaba muchos años con esta idea en la cabeza y hace un año y medio dejé mi anterior proyecto y todo lo que tenía lo invertí en este nuevo proyecto. Puse horas ilimitadas, noches sin dormir, todo el dinero que tenía y al final hemos conseguido el producto. Muchas gracias a los inversores también, que creyeron desde un inicio. Eso es fundamental, el tener gente que crea en ti. Y luego, pues Lanzadera, por ejemplo, que ha confiado en nosotros, nos ha dado esta oportunidad. Y para nosotros es todo un honor poder estar, vamos, entre emprendedores, gente con tanto talento, mentores. Miguel, que me está tutorizando, me dice, esto no, ¿cómo lo ves? A ver, esto sí, sí. Y ahí hay como un poco el tira y daca, que es fantástico, porque al final te anima a ponerte a ti mismo en límite, un poco. Pues con nosotros tenemos también dos caras, una conocida, otra que se incorpora. Bienvenidos los dos, Catalina Davis y Antonio García. Sois expertos también en todo este tema de emprendedurismo, palabra complicada, por cierto. ¿Qué pensáis de Lanzadera y de proyectos como el de NOC? Yo lo primero, de nuevo, encantado de un año más estar aquí con todos vosotros, con caras nuevas, también antiguas. Aunque algunas que he visto antiguas casi que están equivocadas en sección, porque de baloncesto sabían poquito a poquito. Sí, algún que otro chaquete no ha salido, pero bueno, con cariño. No, pero con mucho cariño de estar aquí de nuevo con todos vosotros, con todos nosotros ya. Y de ver al final, pues un poco lo que traemos aquí. Al final, emprendimiento es verdad, tanto Catalina como yo, además estamos de coaches, con distintas empresas también aceleradas. Nosotros participamos en distintos programas y especialmente me gusta cuando viene gente de Lanzadera, que ha pasado por aquí ya mucha, mucha gente, por la forma y el modelo que tienen de trabajar y tratar a las empresas. Más que a las empresas, al grupo humano de personas que luego ellos hacen que sean empresas. Claro, es que es eso, el vínculo ese que se establece entre Lanzadera y quienes van allí como pidiendo ayuda, ¿no? En cierta forma. Sí, sí. Me has comentado cómo te ayuda el día a día. Lo he explicado muy bien, Miguel, al final, ¿no? Es universidad, es luego el programa de aceleración y luego es la parte de capital, ¿no? Que viene la unión de las tres, yo creo que es esa sinergia lo que hace que al final, desgraciadamente, no siempre puede haber un éxito, ¿no? Pero como en cualquier cosa, ¿no? Eso debe haber. Hay una anunciadora que te dice, ¿no? Incluso a tal, al mejor viaje de la vida le dan un 9 y no le dan un 10, ¿no? Entonces en el emprendimiento también pasa eso. Pero es importante porque luego salen con ideas, generalmente estoy seguro de repetir lo mismo, el friki de turno en una idea, ¿no? Al final es el que echa muchas horas, es el que consigue, pues que al final eso, llevarlo a buen puerto. Y a mí la idea me parece espectacular. ¿Y a ti, Catalina? Sí, a mí, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper encantadísima de participar con Toni, que ya la conocía, y con vosotros. Enhorabuena por Lanzadera. He tenido posibilidad de estar por allí y me encanta. Y para mí algo súper importante. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que se ponen a emprender sin tener idea de negocios, invirtiendo todo el capital que tienen, como ha sido tu caso, pero inclusive hipotecando sus casas, la de sus padres, la de sus abuelos. Y claro, de repente, cuando un negocio no sale bien, se va a pique. Y es tan importante tener a alguien, un referente, un mentor, en este caso Lanzadera, que da ese asesoramiento imprescindible, por favor. O sea, yo desde aquí, hacer un llamamiento a los emprendedores. Entonces, tenemos que tener unos conocimientos para emprender. Tu idea seguro que es buenísima. Ahora, vamos a vestirla, vamos a empaquetarla, vamos a darle el marketing necesario y los conocimientos para poder dirigir tu empresa. Lo hablábamos antes de empezar, además. Es que es tanto importante las ideas, el capital humano, como luego el saber dirigir ya todo eso junto al mercado. Porque al final, ideas buenas a lo largo del mundo y en tiempo hay muchísimas. Lo importante es porque tiene que ser la tuya, no la otra. O sea, ese acompañamiento es importante. Y luego esa gente que también te ayuda a ver si al final, eso se puede, él mismo lo ha dicho, ¿no? Antes estaba con otra idea y al final la he dejado y me he cambiado a esto. No explica el proceso que ha habido ahí, ¿no? Pero seguro que en medio consultó mucha gente, le supieron decir, veía si estaba entrando en un área que tocaba o no, ¿no? El cómo hacerlo y para eso, pues el tema de los mentores y la aceleradora, que es importante. Ese papel súper importante. Sabemos la parte teórica de emprender, pero quiero que me contéis un poco también a la audiencia la parte práctica. ¿Cómo es tu día a día, Enoch? Pues la práctica, a ver, mi día a día es un poco diferente a veces de otra gente. Yo me suelo levantar muy pronto, a veces a las 6 de la mañana, a veces a las 5. Y mi problema es que a veces duermo muy poco, pero bueno, me levanto porque es que la cabeza ya, o sea, digo, descansa un poco más, no puedo, la cabeza me va a mil y o me levanto o estoy peor en la cama que levantado. Entonces, cuando dices te va a mil pensando cosas para tu proyecto, cómo relanzarlo. Todo lo que tengo que hacer, es decir, todo lo que tengo que hacer el día que ya lo tengo apuntado en la agenda, etcétera, etcétera, la cabeza inconscientemente va repasando porque siempre te vas dejando cosas. Es decir, sabes lo que tienes que hacer, pero incluso, pues digamos, la cabeza va trabajando y te despiertas y de repente lo que no encontras la solución el día anterior, ese mismo día, pues, te sale mucho más fácil. Es ese justo lo que busca Lanzadera, ¿verdad? Una persona que no esté encasillada, sino que vaya a más siempre buscando nuevas ideas, nuevos formatos. Tú lo has dicho muy bien, Lanzadera busca personas, no proyectos. Es decir, al final lo que nosotros hemos aprendido con nuestra experiencia es que proyectos hay mucho, ideas hay muchas, pero lo complicado es encontrar las personas adecuadas para que ejecuten esas ideas. Nosotros hacemos un proceso de selección muy exhaustivo para encontrar personas como Enoch, que tengan esas ganas, que tengan esas ganas de esforzarse, de que se levanten a las 5 de la mañana, que se va por la noche y sigan trabajando en las oficinas, porque al final podemos ser muy listos, pero aquí el que lo saca adelante es el que más trabaja. Eso lo tenemos comprobadísimo. Y buscamos personas como Enoch, eso es. A mí Enoch me contaba que esto para él era un sueño cumplido, Enoch. Esas ganas, eso se demuestra porque yo soy un poco pesada. Y hice especial hincapié en que quería que estuvieras en este arranque de temporada, porque me gusta mucho tu proyecto. No, no, o sea... Básicamente, además, yo le he dicho, digo, esto ya está, digamos, en fase de mercado, porque además se lo acababa y todo. Correcto. ¿Está en venta ya? Está en venta, está en preventa de momento. ¿Qué significa? Cuéntanos. En preventa quiere decir que lo hemos puesto en un crowdfunding, en una plataforma en internet, en la cual la gente puede comprar el proyecto, puede comprar el producto con un descuento muy importante, pero nosotros lo fabricamos con ese dinero que ellos aportan cada uno, lo fabricamos, y así eso nos permite dar vida al proyecto, porque es una inversión muy importante. Cuando hay que hacer una producción en masa, mínimo son 1.000, 2.000, 3.000 unidades, y claro, la inversión que hay que hacer inicial, normalmente una startup no puede hacer esta inversión. Entonces lo que haces es hacer preventa, con eso validas el modelo de negocio, es decir, consigues ver si realmente hay una demanda o es tu cabeza que dices, ah, yo es que he hecho un mejor producto, pero de repente pues nadie lo quiere comprar. Eso es justamente lo que comentaban nuestros compañeros, ¿no? Que en tu cabeza tu idea es siempre la mejor, pero luego hay que ver el público, ¿verdad? Hay proyectos, ideas que son muy bonitas, pero luego hay que verse y demanda. Hay proyectos que igual están demasiado adelantados a su momento, o hay proyectos que igual están ya, pues ha pasado. ¿Y la hay, demanda? De momento sí, hemos tenido muy buena respuesta por parte del público a nivel mundial, y estamos, bueno, hemos expuesto en diferentes ferias, hemos validado, a mí me ha gustado validar, antes de lanzar, quiero validar muchas veces, es decir, he validado cuatro veces antes de lanzar el producto al mercado, porque lo que no quiero es hacer una inversión importante, salir al mercado y decir, ostras, ahora perdona, pero me como los mocos. Dice, ostras, ahora, venga, pues aquí está el producto, nadie lo quiere comprar, estás arruinado. Bueno, desgraciadamente nos encontramos con demasiados casos así, como comenta Enok. A ver, yo creo, antes estaba hablando, no voy a decir el otro producto, pero hay mucha gente que tiene un muy buen producto, y efectivamente quizás piensa que es muy buen producto, pero luego, por el momento simplemente, a lo mejor no es demanda en ese momento, cinco años antes habría sido producto, o incluso a lo mejor dos años después, pero en ese momento, por lo que sea, pues no tiene tirada. Y como ha dicho él, ¿no? Se queda que he hecho una gran inversión, entonces es muy bueno los procesos de lanzar esta receta para ver si hay o no hay demanda. Y sobre todo saber aprovechar el nicho de mercado también, entiendo. Claro, y además es una buena fase también, porque ya no solo es que, digamos, te aseguras esa inversión inicial, que además es importante y una startup no puede hacer, pero hay que decir, startup, ahora lo están haciendo las marcas de coches con los modelos eléctricos, para ver si efectivamente hay o no demanda, ponemos un modelo inicial, que es un poco más económico que va a salir después, con más características, y casi así conocen realmente ese interés o no del mercado. Pero es que, además de todo eso, también empieza a tener una campaña de publicidad añadida, es decir, porque al final ahí ese run-run también está detrás, ¿no? Y podemos ver ya no solo si me demanda, sino que voy a poner noticias y voy a hacer... Y en el caso de que tu proyecto en tu mente es el mejor proyecto, ¿qué podemos hacer en el caso de que no lo sea? ¿Cómo trabajamos con esos emprendedores? Porque también necesitarán un plus, sobre todo, de trabajo psicológico, de volverles a motivar, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja? No sé, vosotros que sois expertos. Sí, llegan a lanzar muchísimos proyectos que parecen muy buenas ideas, y lo que comentábamos antes, nosotros sobre todo nos fijamos en las personas que hay detrás. Y el buen emprendedor sabe reconocer al final cuando su idea no funciona o no está... El mercado no la está aceptando de la manera adecuada, y sabe pivotar, ¿no? Nosotros lo llamamos pivotar a que, oye, tengo una idea, pero la cambio algunos matices, porque el mercado no la está aceptando de manera adecuada, ¿no? Pues cambio los matices e itero y vuelvo a probar. Y si no da solución, sigo iterando, sigo iterando, hasta que doy con la clave. De hecho, muchísimos proyectos llegan con una idea, cambian por el camino, y al final dan con la clave de éxito. Pues ha sido un placer teneros con nosotros. En este arranque de temporada os vamos a tener de nuevo, vamos a tener una sección de lanzadera, vendrán más proyectos. Gracias por acompañarnos en este arranque de temporada. Gracias, Enoch, muchísima suerte. Tus cascos me han encantado, de verdad. Seguro que igual los compro. Y a vosotros, compañeros, nos vemos en la siguiente sección. Y nosotros hacemos una breve pausa de publicidad, y a la vuelta, actualidad, política.